Ay, no me hagas reír, no me hagas reír, no me hagas reír, el urológo está aquí, este es el mejor urológo. ¿Y de qué es que yo me voy a atender? Prótata. Ah, es la prótata. Próstata, no es prótota, es prótata. Yo pensé que era prótoto. No, no. Es prótata, es que se dice, mi hermano, próstata. Tiene que hacerte ese análisis porque tú sabes cómo es, ya tú tenés edad de hacerte la próstata. Yo no quiero que me topen por ahí, que tú sabes que yo nunca, nadie me ha topado por ahí. Es que tú sabes que las enfermedades se previenen a tiempo. ¿Y qué médico que me va a atender? El hermano de José Luis. ¿El de estética Carmela? El de estética Carmela. Ah, estética Carmela, ese es bueno. Y ese urológo va a hacer contigo maravilla, tú tienes una edad que tiene que hacerte ese examen porque siéntate ahí. Pero tú tienes más edad que yo y no te la he hecho. No te preocupes, que tú tienes mi pasaporte y sabes que tú me llevas como ocho meses. Sabes que tú me llevas como ocho meses, que tú tienes mi pasaporte. ¿Verdad que sí? Está bien, está bien. Lo que pasa es que tú puyándote y poniéndote cabello y no te chequea la próstata. La próstata. Está bien. Tienes que chequeártela porque eso es muy peligroso. Son las enfermedades, no se miran en la cara. ¿Y el médico hermano de José Luis? El de estética Carmela. O está bien. Este es un doctor que él es muy consciente. Saludos. Llego, llego, llego. Hola. Ay, ¿dónde está? Bien, ¿y tú? Señor, encantado. Vine porque José Luis me recomendó que viniera donde usted. Ay, sí, sí, sí. Para que le chequee la próstata. Doctor, vamos a poner otra cita. Vamos a poner otra cita. No, no, no. 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 Tiene que chequearte. Ese médico es del otro lado. Y si tú te enfermas y tú no sabes que tú estás enferma. Y si vayas a acudir conmigo. ¿De quién? Ese médico. ¿Usted está loco? Mire, doctor, voy a dejar a mi hermano. Yo voy a ir a parquearme bien porque me parqueé. No hay problema. No hay problema. Yo pongo una marquesina. Lo dejo aquí para que le chequeen la próstata. Perfecto, perfecto. Voy a tomar asiento, señor. Yo soy muy profesional en lo mío. No vaya a pensar otra cosa. Porque yo soy así porque hay muchos que son calladitos. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Cuál es su nombre? Catalino. Catalino. Para que me saque la sangre para el examen. Sí, le lo vamos a hacer dos veces. Vamos a hacer el examen con la sangre y el examen rectal que es el que dice si la próstata está inflamada o no. ¿Y quién hace el de usted que lo hace? Sí, sí. ¿El rectal es usted que lo hace? Sí, tú sabes que hay muchas personas que han muerto por eso. Yo no quiero hacerme, no. O sea, no quieren hacerse el tacto rectal porque dicen que no, que yo soy hombre. Que yo no quiero hacerme. Sin embargo, se le forma, sí. Es que yo no me siento como en ánimo de hacer eso. ¿Y de dónde es usted? Yo soy de Bayaguana. ¿Ay, de Bayaguana? Sí. Ay, en Bayaguana hay mucho bayaguanense allá. Sí. Sí, sí. Y mira, en Bayaguana, mira, hay muchas. ¿Y qué es eso? Un poquito de rompa que los nervios, usted sabe. Usted se toma un poco y así los nervios van calmando. ¿Entonces usted es gallero? Ah, sí, yo juego gallo. Sí, pero... ¿Cuánto ha ganado? Ay, esos gallos cuando pelean. Me mataron el último. Ay, ¿te lo mataron? Sí, sí. Ay, qué pena. Sí. Ay, tú, eso da una pena. Cuando a alguien se le muere algo, tómate un traguito. Sí. Eso no es nada. Mira, todos esos gallitos con ese puelito así. Saca, saca, se mata. Se mata, sí. Ay, Dios. Doctor, ¿y no podemos dejar esto para después? No, 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 porque ya usted está aquí. Ya eso es... Mira, yo duro más poniéndome los guantes que haciéndote el examen, porque eso es algo, eso es algo normal. Oye, eso es algo normal. La gente, la gente cree que eso como que es gran cosa. Ellos no quieren perder tres segundos haciéndose la prueba, que entonces después morirse. Sí, es verdad. Sufrir, 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 sufrir. Tienen que hacerse la prueba. Salud, salud. 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 Y me compré uno con la ley. Ay, doctor. Andaba en la junta. ¿Usted, doctor? Sí. ¿Y usted usa eso? No, porque tú sabes que a veces uno tiene que ponerse su cosita para que digan, para motivar. Yo sé. Tienen que hacerte una limpieza. Te voy a mandar donde mi hermana. José Luis. Que yo voy a viajar, para no viajar así. ¿Van a viajar? Ay, sí. Así, así, vi que van a ir para la parada y cosas así. Ay, sí. Sí. Ahí voy, con Paco y Antinéa. Pero qué chévere. Sí. ¡Que viva, coño, la música! ¡Que viva todo! Dime, entonces, ¿eres de Vallada? Ay, sí, yo soy de allá. ¿Ustedes casados o le guisamos? No, que casados. Ay, qué chula. Yo, sí. Pégate, que así sentimos los labios cada quien. ¡Oh! ¡Oh, y por qué tú me echas ahí! No, y Marcita, andando a la botella ahí entera. Ven, ven, ven. Ay, piquito, piquito. Ven. ¡Dámelo de tu boquita! Ven. De tu boquita y tú malo. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Tú eres un perro. No, somos perros. ¡Toma! No somos machos, pero somos muchas. Bebe. Bebe, maldito bebe. Sí. Ay, Dios, pero mira. Sí. No queda, coño. Se está acabando la maldita vaina esa. ¿Y para qué tú quieres más rojo? No, hombre. Para darle en la madre. Ay, para mí, quipito, está loca. Sí, para mí. Para mí. No te tiras ahí. Pero para mí, quipito, para mí. Pero para mí, quipito, está loca. Mira este. Ay, Dios. Me imagino. Me imagino que ella está muy tarde y tu hermana está muy desesperada. Bueno. Se puede estar haciendo tarde para ella, pero para mí está temprano. Ven, para que me revisen. No, 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 no. No, 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 no Gracias.